¡Aplausos! Ahora sí ya podemos decir resultados. Dos regiones, Lambayeque y Ayacucho. Dieciséis alcaldes, catorce alcaldes provinciales. Setenta y ocho alcaldes digitales. Diecinueve consejeros regionales. Cerca de seiscientos regidores a nivel nacional. Significa que el partido político nacional con más presencia en el Perú, hoy es Alianza para el Progreso. César Acuña Peralta indicó que APP es uno de los partidos más fuertes y representativos del país. La nueva Alianza para el Gran Cambio que lidera presentó como candidato presidencial a Pedro Pablo Kuczynski. Una gran figura económica del país y espera obtener doce curules congresales en todo el Perú. Creo que APP no tendrá menos de diez a doce congresistas. Tres, voy a decir lo que voy a decir para que ustedes me digan que no me equivoqué. Tres en la libertad, dos en Lambayeque, cinco, uno en Piura, seis, otro en San Martín. Será una bancada, una bancada que hará que APP tenga presencia en los siguientes cinco años. Acuña restó importancia a las recientes encuestas que ubican a PPK último en las preferencias electorales. Esas encuestas antes de la Alianza. Y recuerden que esas encuestas de Castañeda, de Toledo, de Keiko es de hace un año. Y no pasan del 24%. Y para mí la verdadera encuesta va a ser la primera semana de enero, cuando ya tengamos definidas las candidaturas. Reducir el IGB a un 15%, mejorar la estabilidad laboral y una remuneración justa a todos los empleados públicos, son solo algunas de las propuestas que presenta Alianza para el Gran Cambio. Como hemos dicho, los 25 compromisos que ya se han definido en este frente, va a ser suficiente para cumplir con el objetivo. El objetivo de bajar al 10% la pobreza en el Perú. Bajar el IGB de 19 al 15% en cinco años. Más me ha animado en esta Alianza cuando se habla de mejorar la calidad de la educación. Y la calidad de la educación no solamente se hace aumentando a los maestros en cinco años. La calidad de la educación se va a asegurar cuando el 6% del PIB sea para educación. La calidad de la educación.